Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias por ver el video. Estoy aquí para guiar, el espíritu de Dios está aquí. Bienvenidos a tu programa Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Pino. Y bueno, seguimos en pandemia en este mes de julio, bueno, a seguir cuidándonos, ¿verdad? A pedirle al señor que nos preserve de ese virus que de alguna manera ha llegado para quedarse, pero esperemos que no se quede. Y bueno, las vacunas se han ido repartiendo poco a poco y ya a muchas personas han logrado vacunarse. Sabemos que con una dosis no es suficiente, normalmente son dos dosis al menos, es las noticias que hemos tenido de otros países y que no nos inmuniza por completo. Y recordemos que al vacunarnos tenemos que esperar cierto tiempo para que la vacuna furta efecto y luego poder a los 21 días, más o menos, 21, 28 días, recibir la segunda dosis. Y quisiera Dios pues que en nuestro país pueda cumplir esas dos dosis y de alguna manera nos preserve un 95% del virus. Siempre y cuando, pues ya saben, la idea, el llamado es a cuidarnos, a cuidarnos en todo momento. Muy bien, vamos a pedirle pues al señor que venga a nuestro corazón, pidámosle a ese espíritu santo que nos ilumine, que nos dé la fuerza necesaria para abrir ese entendimiento. Pero que no solamente sea el entendimiento, ¿verdad? El cerebro, sino que sobre todo sea nuestro corazón, que al escuchar la palabra de Dios y penetrar a nuestro oído, podamos entonces que llegue a nuestro cerebro, pero también a nuestro corazón y podamos hacerlo vida, vida en nosotros y vida en cada una de las personas por las cuales nosotros tengamos contacto. Por eso te invito a que ubiques en el libro del Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento y de los cinco primeros libros de la Biblia. El Deuteronomio que dice así en el capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Y dice entonces, guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo, inculcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Palabra de Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor. Démonos cuenta entonces lo que nos pide el Señor en el libro del Deuteronomio, que lo que aprendemos no lo dejemos guardado, sino que lo enseñemos. Incluso nos dice, incúlcalos, ¿verdad? Incúlcaselos a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, cuando estés levantado. O cuando estés acostado. Es decir, que siempre, siempre tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios que nos dice aquí, guárdala en tu corazón estas palabras que hoy te digo, incúlcaselas a tus hijos. Entonces, de alguna manera, darnos cuenta que tenemos que enseñar a nuestra gente. ¿Y por dónde nos toca empezar? Por nuestra familia, por nuestra gente querida, ¿verdad? Por la gente que está más cerquita de nuestro corazón y cerquita de nosotros. Porque normalmente la familia, el que habita en tu casa es tu familia, aunque de repente de sangre no lo sea, pero el que habita contigo, el que está cerca tuyo, es tu familia. Y a veces los vecinos es la familia que de repente nos toca escoger o de repente no la escogemos, porque si voy a vivir a un sitio y ya los vecinos están ubicados en sus casas, son una familia que no escojo, ¿verdad? Así como tampoco escojo a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, porque nazco en esa familia y no los puedo escoger. Pero entonces tengo que aprender a vivir, ¿verdad? A querer, porque el roce, la unión del uno con el otro a diario me da ese amor, ese amor que va naciendo poquito a poquito, ¿verdad? No es un amor obligado, pero es un amor que van haciendo con el roce. Y por eso nos pide hoy esta palabra, ¿verdad? Al principio nos hablaba, aunque esa parte no la leí porque no íbamos a ventilar eso, pero dice, escucha, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ¿verdad? Pero sobre todo guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo e inculcaselas a tus hijos, ¿verdad? Y al decirle a tus hijos es porque son aquellos pequeños que están bajo tu mando, bajo tu dominio, al sobrino, al nieto y todo eso, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos permita entender, escuchar esa palabra, pero no dejarla guardadita, sino que enseñársela a nuestra gente que está con nosotros. Ya volvemos con tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diosa Cisde Punto. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Seguimos con Queremos ver a Jesús. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Pidámosle al Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Entonces, en conversaciones pudimos llegar a algunos acuerdos. Y bueno, aquí estamos y aquí seguimos, después de casi 10 años, en nuestro querido programa, Queremos ver a Jesús. Que veamos, que veamos en este programa, podamos de alguna manera encontrarnos con el Señor y ver al Señor desde nuestra manera de vivir. Y queríamos, pues, en este programa, por eso la cita bíblica que nos habla de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7, que escuches la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, pero incúlcasela a tus hijos, ¿verdad? Incúlcasela a tu familia. Y vamos a ir presentando, tenemos una serie de fotografías, porque la reliquia de nuestro beato José Gregorio Hernández está visitando las comunidades. Ahorita, en esta, bueno, en esta fotografía que vamos viendo es la parroquia Santo Cristo, que la parroquia Santo Cristo abarca desde las piedras, sube a Nuevo Pueblo y pasa por los sectores de Villa del Mar, La Salineta, Miramar, que conocíamos, pues, como La Bosta. En esta foto vamos viendo es la visita a la Cruz Roja, porque primero visitó las comunidades, las instituciones de algunas de las comunidades, ¿verdad? Algunas instituciones y en este caso, pues, la Cruz Roja fue una de las primeras instituciones que visitó y que compartió con los pacientes que fueron, por supuesto, a buscar ayuda en la Cruz Roja, donde hay consultas, donde hay exámenes de laboratorio y, pues, muchos pacientes fueron llegando y se consiguieron con la visita de la reliquia y de verdad que recibieron con mucho agrado la reliquia y al conversar un tantico de la persona del doctor José Gregorio Hernández. Y luego, pues, fue bendiciendo cada uno de los espacios de las distintas instituciones a donde llegó la visita de la reliquia y quien la lleva, pues, por supuesto, el párroco, en este caso, el padre Gilberto Moncada, que ahorita es el párroco de la parroquia Santo Cristo. Entonces, como les decía, abarca la sede parroquial, que es Las Piedras como tal, y luego va pasando por Barrio Nuevo, Nuevo Barrio, La Salineta, Villa del Mar, Miramar, ¿verdad?, que conforman toda la comunidad. Esa es la comunidad de la Sagrada Familia de Nazaret, todos esos sectores. Y luego sube, entonces, a Nuevo Pueblo, que es Nuevo Pueblo Norte y Nuevo Pueblo Sur, que es la comunidad del Santísimo Sacramento. Entonces, estas son las fotografías cuando visita a la Cruz Roja, seccional Paraguaná, ¿verdad?, o seccional Punto Fijo, como queramos llamarlo. Entonces, la reliquia visitó todos los espacios de la Cruz Roja y se compartió un ratito en conversación, ¿verdad?, que la gente pudiera escuchar un poco el relato del milagro del doctor José Gregorio Hernández. Y la gente también decía, mucha gente llegó a visitar a la reliquia en ese sitio de la Cruz Roja y decía, mi hija es producto de un milagro que hizo José Gregorio en ella cuando nació, ¿verdad? Entonces, ella hoy es una persona adulta. Y la mamá nos refería a ese acontecimiento de que ella cuando la niña nació, pues se la ofreció al doctor José Gregorio Hernández porque venía muy delicadita de salud. Entonces, el darnos cuenta de que el doctor José Gregorio Hernández, o Dios, ¿verdad?, porque es Dios el que hace el milagro a través del Beato José Gregorio Hernández, pues hizo el milagro en esta persona. Y así nos hemos ido consiguiendo en distintas partes de las comunidades a donde va visitando la reliquia de nuestro Beato. ¿Por qué leíamos la parte de la lectura bíblica? El darnos cuenta de que inculcar eso a nuestros hijos, ¿verdad?, el llevar eso a nuestros hijos, esa fe que profesamos, esa fe que sentimos, esa fe que conocemos. Ahí se nos volteó un poquito la fotografía del relicario, pero ya sabemos, pues, que es la parte del microscopio. Eso se explicaba allá en la Cruz Roja, ya que estábamos rodeados de médicos y de bioanalistas y todo eso. Esa es otra de las comunidades que conforman la parroquia Santo Cristo. Esta es la comunidad de la Sagrada Familia de Nazaret. En Miramar, entonces, ¿cómo vemos que la gente va recibiendo con devoción esa visita de nuestra reliquia del Beato, doctor José Gregorio Hernández? Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la Dioses y de punto. Ya volvimos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. He viajado el mundo, pero siempre en lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar, estoy a llegar, bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar ¡Para! en el plazo en el plazo se escapa en la delantera los amigas 1'37 entran en la recta final Mayón Vígnes dominando que todos construyamos un mundo nuevo y que hagas de todos nosotros verdaderos cristianos e hijos tuyos que la luz de tu justicia divina brille para siempre en la paz de la tierra que nos olvidemos de la destrucción del mundo que tu nos regalaste seguimos con tu programa queremos ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de punto fijo que ya sabes que nos vemos por aquí por Falconia TV canal 6 de Intercable todos los sábados a las 11 de la mañana en su repetición los distintos días de la semana seguimos viendo algunas fotografías de la visita de nuestra de la reliquia de nuestro beato a la parroquia Santo Cristo y las distintas comunidades que han conformado o que conforman mejor dicho esta parroquia estuvo también en la comunidad del Santísimo Sacramento que también celebró pues sus fiestas este 6 de junio celebró su fiesta en honor al Santísimo Sacramento y podemos ir viendo pues como la gente se congregó como la gente se de alguna manera estuvo presente y quiso conocer de cerca pues la reliquia aquí en la comunidad de Miramar donde estuvo de visita la reliquia y se realizó la eucaristía y de verdad pues que nuestra gente de Miramar este se hizo presente llevó y entendió también y conoció pues de la historia de nuestro querido beato José Gregorio Hernández entonces nos da alegría el ver que nuestros niños nuestros jóvenes y nuestros adultos quieren conocer de este beato y sobre todo las comunidades o la 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 parte más pequeña verdad la infancia que este prácticamente es un desconocido el beato José Gregorio Hernández y que tenemos que dar a conocer porque nosotros pues los adultos de alguna manera aprendimos de nuestros padres quien era el doctor José Gregorio Hernández y veíamos siempre el cuadrito donde salía el enfermo este y una persona que lo estaba curando y veíamos como aparecía también el doctor José Gregorio Hernández entonces pues el darnos esa posibilidad de que conozcamos a nuestro beato el doctor José Gregorio Hernández las fotos no nos quedaron derechitas pero bendito sea el Señor ¿no? después él las va acomodando en la medida de lo posible y ese es en el centro Juan Pablo II que veíamos ahí en donde como les refería hace ratico fueron las fiestas del patrono el Santísimo Sacramento y coincidió con la visita de la reliquia a la comunidad de Nuevo Pueblo la comunidad del Santísimo Sacramento por eso todos esos adornos ¿verdad? que vemos en todas partes porque la gente también se esmeró en adornar por las fiestas de la comunidad por la fiesta del patrono que era el Santísimo Sacramento y que coincidió con la reliquia con la visita de la reliquia en esa comunidad entonces el darnos cuenta de que la gente va recibiendo con mucha alegría y que es propicia la ocasión para reunirnos como familia y dar a conocer pues la persona de nuestro querido Beato José Gregorio Hernández y que para él su familia estaba muy presente y cuando llegó ese momento en que le tocó estar fuera de Venezuela estudiando y antes se utilizaba era la carta ¿verdad? la carta era el medio de cercanía entre la familia y funcionaba por supuesto el correo muy bien entonces pues él siempre se mantenía en contacto con sus hermanos sobre todo con sus hermanos para estar pendiente de cómo estaba la familia y bueno hoy en día no hace falta escribir una carta de manos ¿verdad? de agarrar un papel y escribir sino que hoy a través del correo electrónico a través del whatsapp a través del instagram a través de las distintas redes sociales pues de esa manera podemos comunicarnos y también podemos evangelizar de esa manera y encontramos pues la reliquia junto a una imagen del doctor José Gregorio Hernández que tuvieron bien disponer en la comunidad del santísimo sacramento para que la gente entendiera un poco también la parte física ¿verdad? de cómo era el doctor José Gregorio Hernández aquí en esta foto ya es el día propio del santísimo sacramento el día del patrono de corpus Christi ¿verdad? del cuerpo y sangre de Cristo en la eucaristía del día del patrono que nos visitó nuestro querido obispo monseñor Carlos Alfredo Cabeza y vemos los que están vestidos de liqui liqui blanco para aprovechar que es el coro de cantos de la comunidad y que en distintos programas también nos ha acompañado aquí ¿verdad? el coro de los ángeles del santísimo sacramento y que realizaron una misa llanera ¿verdad? con cantos este propios así recios este de arpa cuatro y maraca que estuvieron acompañándonos para recordar antes de que termine el programa donde anda la reliquia recordemos que este la recibió la la el santuario de Santa Ana desde el 8 de julio hasta el 14 de julio se encuentra en Santa Ana entonces para que nuestra comunidad de Santa Ana le dé pues los honores ¿verdad? le dé el culto de devoción a nuestra reliquia en la comunidad de Santa Ana y todos sus caseríos ¿verdad? la comunidad de Santa Ana es bastante grande estará allá desde pues está este llegó el 8 de julio y estará hasta el 14 de julio estará por allá entonces darnos cuenta de mire lo lindo que puede hacer nuestra gente y se vistieron de liqui liqui nuestro nuestro coro ¿verdad? el coro del Santísimo Sacramento para homenajear al patrono que era el Santísimo Sacramento y por supuesto para también enaltecer la visita de nuestro de la reliquia de nuestro beato doctor José Gregorio Hernández para que vayamos viendo lo linda que quedaron las fotos ¿verdad? también hay que agradecer a toda esa gente que adornó con la bandera de Venezuela y darle vistos y así como les decía en otros programas que no es hacer las cosas monótonas sino que también es darle lo bonito con los colores con las luces el adornar también ayuda a que nuestra fe se avive a que nuestra fe se despierte entonces pues a inculcar esto a nuestros hijos y por eso queremos aquí en nuestro programa ir dando a conocer donde está la reliquia a donde va la reliquia y a los sitios que pueda llegar la reliquia pues también mostrarlo ¿verdad? porque es darle vida a nuestras comunidades bueno hemos llegado al final de nuestro programa ya sabes que nos vemos por aquí por arriba arroba falconia tv y si quieres comunicarse conmigo a través del 0424 6860153 un abrazo fuerte se les quiere mucho Dios me les bendiga reintégralas por tu gran amor bendice mi familia señor que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños se pueden y que no